Pitácora A850 Ha llegado la hora de hacer nuestra creación monstruosa Intentaremos reunir el ADN de varias criaturas para crearla ¿Están listos para ver la creación de esta abominación monstruosa? Bueno, pues entonces quédense en este canal Por cierto, sabías que vamos a regalar a la super mega fenomenal Mosasaurio para el 22 de noviembre Si quieres saber cómo participar, es súper importante que te quedes hasta el final ¡Continuemos! ¿Sabías que tenemos un canal en inglés? Te vas a nuestro canal, das clic en canales y ahí te va a aparecer Dinosaur Kids Por favor, suscríbete y ve nuestros videos, ¡te encantarán! En todo este tiempo estudiando dinosaurios, he creado los más asombrosos híbridos que el mundo haya visto Desde el poderoso trichosaurio T-Rex nivel 40 con armadura de anquilosaurio y piel de fuego Hasta el espinorex con garras de sericinosaurio y atleta de espinosaurio Además de darle un lado diurno y otro nocturno También he creado al temible Morten Rex que tiene placas brillantes en su espalda Y claro, soy el responsable de haber creado al Indominus Rex Gen 2 nivel 40 Y por supuesto, al Indominus Rex nivel 40 original Además de hacer al Tóra de los Sandro que es tan temible Y a los Scorpius Rex Gen 2 y Gen 3 Pero ha llegado por fin el momento de hacer mi creación más monstruosa Iniciemos el proceso para crear a nuestro nuevo super híbrido Empezaremos con la fusión de ADN de Sauropelta Sauropelta, lagarto escudo, nodosaurido del periodo cretácico Herbívoro con un cuerpo provisto de una coraza dura Reforzada por enormes espinas que facilitan su defensa ante los ataques de sus depredadores Su único punto débil, su abdomen descubierto Táctica defensiva, dejarse caer y clavar las patas en el suelo para no ser volteado Escogido por armadura y blindaje etapa 1 Siguiente espécime, ADN de Chialingosaurio Chialingosaurio, estegosaurido del periodo curácico Herbívoro con dos hileras de placas óseas anchas al principio de la espalda Pero que sucesivamente se convierten en púas en el lomo y en la cola Escogido por placas y púas para intimidación y ataque Siguiente criatura, ADN de Anquilosaurio Anquilosaurio, lagarto acorazado Anquilosaurido del periodo cretácico Herbívoro distinguido por su pesada armadura y un gran mazo caudal en el extremo de su cola Conocido como un tanque viviente Cubierto de placas llamadas osteodermos Con huesos en el cráneo y otras partes del cuerpo fusionados Aumentando su resistencia Escogido por armadura y blindaje etapa 2 Siguiente ejemplar, ADN de Nasutoceratops Nasutoceratops, cara con cuernos y gran nariz Del periodo cretácico Herbívoro cuadrúpedo grande con cuernos redondeados sobre sus ojos Estos cuernos son los más largos de todos los miembros de la subfamilia de los centros saurinae Escogido por cuernos frontales para atacar Siguiente espécimen, ADN de Sinoceratops Sinoceratops del periodo cretácico Herbívoro con un cuerno largo y en forma de gancho en la nariz semejante al de un rinoceronte Y un volante corto en el cuello con una serie de cuernos curvados hacia adelante Que le daban una apariencia de corona Con uno de los cráneos centros saurinos más grandes conocidos Escogido por cuernos frontales y laterales Ha ergado los cuernos del Nasutoceratops para tener una triple cornada Siguiente criatura, el ADN del terrible Velociraptor Velociraptor, ladrón veloz, periodo cretácico, carnívoro bípedo con cola larga y rígida Y unas garras grandes con forma de os en cada pata que les facilitan matar a sus presas Con patas traseras de gran longitud, dándole gran velocidad Escogido por sus garras retales, velocidad y alta inteligencia Siguiente criatura, el ADN de la suprema Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex, lagarto tirano rey, periodo cretácico, carnívoro bípedo Con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada Uno de los mayores depredadores conocidos de la Tierra Con grandes mandíbulas llenas de afilados y macizos dientes curvos Con la fuerza de mordida más poderosa estimada o registrada de cualquier animal terrestre Siendo capaz de ejercer una fuerza de presión de 3.6 a 5.8 toneladas Escogido por fuerza extrema en mordida, cola y músculos en general Último espécimen, ADN de espinosaurio Espinosaurio, lagarto de espina, periodo cretácico El más grande de todos los carnívoros líquidos Con cráneo largo y angosto como cocodrilo Y espinas distintivas conectadas con piel Formando una estructura similar a una vela para termorregulación y exhibición Poderoso tanto en agua como en tierra Escogido por capacidad anfibia para ataque potente en tierra y agua Brazos musculosos y vela para termorregulación Las características de protección, defensa y ataque de esta creación monstruosa Lo harán prácticamente invencible, imparable e indestructible Haciéndolo el nuevo super depredador jamás antes visto Lista la fusión de ADN de los herbívoros Sauropelta, Chialingosaurio, Nasutoceratops, Sinoceratops y Ankylosaurio Lista la fusión del ADN de los carnívoros Velociraptor, Tiranosaurio Rex y Espinosaurio Por último agreguemos veneno de pez escorpión, alacrán y medusa Para provocar dolor, parálisis y muerte en sus víctimas Listo, preparemos la fusión de ADN completo Mezcla de ADN terminada, por fin podremos hacer nuestra creación monstruosa Inyectemos esta nueva fusión al sujeto de prueba número 10 El nuevo y mejorado Scorpios Rex Ahora solamente es cuestión de unos segundos para ver la transformación de este cuerpo simple a nuestra creación monstruosa ¿Qué pasa? ¿Por qué no ocurre nada? ¿Sigue igual? Ah, lo olvidaba, para que empiece la transformación necesitamos un poco de electricidad Y empieza la transformación de esta criatura Primero debe crecerle la cola Muy bien, ya se ha alargado la cola y le ha salido un gigantesco aguijón Siguiente, cambio de color y textura en patas Muy bien, continúa la transformación Siguiente, paso, cambio en la espalda Con más picos, placas, púas y veneno Listo, cada vez se ve más abominable esta creación monstruosa Siguiente, cambio en nuca y cabeza con armadura de un Sinoceratops Listo, solo faltan unos cuantos detalles más Siguiente transformación Cuernos de Nastoceratops para triple con nada Listo, esta aberración se está viendo demasiado monstruosa Por último, transformación total de mandíbula y colmillos Listo, solo unos segundos más para que se estabilice el producto 3, 2, 1, listo Damas y caballeros, les presento nuestra creación monstruosa El último Scorpius Rex Admiren a la creación más monstruosa de todos los tiempos El último Scorpius Rex Último Scorpius Rex Así me gusta Último Scorpius Rex Quieto Entra en la jaula número 2 Llévenselo El último Scorpius Rex tendrá que destruirlo todo Adiós Dennis Nedry Nadie sobrevivirá en esa isla Esperamos que te haya super, ultra, mega, encantado nuestra creación monstruosa Por favor, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal No te pierdas nuestra aventura Jurassic Extreme Parte 7 No olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un nuevo video Durante los saludos mostraremos muchos dibujos que nos mandaron con sus diseños de la creación monstruosa Y después de los saludos vamos a decirte cómo puedes ganarte a la super fenomenal Mosasaurio Ahora vamos a los saludos Y bueno queremos empezar saludando a Samuel Rey También a Theo Yeril Seminario Encontrar los pasos para participar en nuestro sorteo En la descripción de este video Y las preguntas del día de hoy son las siguientes Pregunta número 1 ¿Cuáles fueron los dinosaurios que usamos para hacer la creación monstruosa? Pregunta número 2 ¿Qué fue necesario para hacer la transformación? Pregunta número 3 ¿Cuáles son tus 5 super híbridos favoritos que hemos mostrado en nuestro canal? Pregunta número 4 ¿Cuáles fueron los últimos 5 carnívoros del ejército de carnívoros que mostramos en nuestro video en inglés de tiros contra carnívoros? Y pregunta número 5 ¿Cuáles fueron tus 4 dinosaurios favoritos que armamos en el video en inglés de Legos? Muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus dibujos ¡Nos encantaron! ¡Son geniales! Nos vemos pronto dinos para niños Que tengan un bonito día ¡Nos encantaron! ¡Nos encantaron!